Hola mi gente, yo soy Odalis Alondra para los que no me conocen y bienvenidos de regreso a mi YouTube, a mi canal de YouTube Odalis Alondra Hoy les voy a traer un resumen de lo que he hecho en este mes que no he subido ningún video Pero si tomé mucho video durante este mes y les voy a enseñar todo lo que hice, mis aventuras y malos momentos y buenos momentos Así que para no hacer tan largo el video, primero quiero invitarlos a que sigan la página de Addie's Closet Addie's Closet es un mini boutique de una amiga mía que ahorita está vendiendo ella ropa deportiva y también accesorios Entonces yo les recomiendo que por favor para esas personas que viven en el área de Colorado o fuera de Colorado Ella también puede mandar todas estas lindas joyas a su casita y les voy a enseñar lo que ella me dio en esta bolsita Bueno en esta bolsita tenemos aquí unos lindos preciosísimos lentes que me hacen sentir como toda una vida, una fashionista Se ven lindos, se ven hermosos, me encantaron estos lentes Yo normalmente no uso lentes tan grandes, me gustan más los redonditos, bueno así como tipo de gota, algo así se le dice Pero estos lentes me encantaron porque me siento así como toda una diva, o sea Bueno y los próximos lentes que tengo, estos son un poco grandes y exagerados pero no les voy a mentir que sí me gustaron Y los usaría, no sé, como un concierto afuera así extremo, no sé, algo extravagante Estos son mis lentes de Daddy Yankee, ni la etiqueta la he quitado porque no los he usado Pero ha de cuenta que no están, ok Estos son mis lentes extravagantes Miren nomás, Daddy Yankee Joe, soy la hermana de Daddy Yankee, look at this Es como que si viene Daddy Yankee a un concierto afuera me los pongo Es algo así extravagante estos lentes Yo no los escogí, ella me los dio para calarlo Ahí está, ahí está, ahí está la etiqueta, ya no se ve Son lentes de mosca, sí lentes de que Mírenme aquí estoy, ando chida, ando perris, ok Lo próximo que me dio es este lindo collar que yo escogí Vamos a sacarlo porque todavía ni lo he usado Pero imagino que hasta con esta blusa se ha de ver bonito Miren este hermosura de collar Que se los voy a poner Tiene un corazón Déjame se los acomodo, espérenme tantito Bueno, moment, la minuta Es como una ¿Cómo se le dice? Un ganchito Ay, se me olvidó la palabra, se me fue Bueno, tiene un corazón La palabra love Tiene otros dos corazones Bien bonitos, me encantó este collar Y se ve en la foto de Addis Closet en Instagram Se ve bien bonito Miren, es así como cortito aquí Y la verdad sí me gustó bastante Es algo diferente Y le va con todo Y a mí me encanta lo dorado Así que Sí lo voy a usar Lo próximo que ella me dio Aquí, oh, acá están Estos ya los usé Y sí me gustó mucho Sorry que ando toda despeinada Pero es que apenas me bañé Y estoy esperando que se me seque el cabello Para manchármelo Por si no han visto Me pinté el cabello Andamelo, qué guera Bueno, en fin Esos son los aretes Que ella me pidió Y están súper lindos Súper hermosos Y miren qué bonitos A mí me encantaron estos aretes Perdón Y tiene muchísimos más O sea, yo no pude ni escoger cuáles Y ella me dio estos Y la verdad me gusta Porque pues le caía todo Pero me encantaron Me fascinaron Tiene muchísimos más Aquí les voy a poner un poquito De fotos Para que ustedes puedan ver Qué estilo tiene De aretes De joyas Bueno, y lo próximo Que me dio Que también ella anda ahí Vendiendo Son pestañas Yo traigo Extensión de pestañas Pero Pues cuando ya se me caigan O algo Pues ya voy a tener Un set de pestañas Para calarlas Bueno Eso fue lo que tengo De Addie's Closet Espero que La sigan en Instagram Y puedan escoger Sus lindas joyas Porque la verdad Están bien bonitas Y mucho más de esto Como pueden ver En la foto Y vamos a Lo siguiente Con los videos Lleva el éxito Un, dos, tres Bustin 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 No, 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 no. y 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 to redo my room i have a mess i look like a mess we're all a mess i got out of work super early so i was like why not take advantage of the time and reorganize and redecorate my room so here we are i have really big muebles like that one right there and like this junk over here that i just put everything on top from on top of my vanity my room is like super small so i have to reorganize my room and i also am one of those persons that i just like how to redo everything in my room i don't know why it gives me like anxiety when i don't do it and it gives me peace you know trying to just fix my room every single time so this is how it looks this is how it looks right now i took everything out of my closet out of all the cajones and we are cleaning everything okay if you feel like you haven't been feeling good like your life is a mess or whatever try cleaning your room try cleaning some part that makes you feel like your it stresses you out and you are going to feel a lot better when you organize that spot so that's exactly what i'm doing today i just need to organize my life so yeah the messier your room is the messier your life is let's get to it hey guys so this is how my room is looking right now just a little update it is 12 a.m and this is how it's looking i think i spent like about six hours cleaning like deep cleaning my room there's going to be like a little decoration which i'm not done i'm going to decorate out that area too but i'm still not done my vanity is right here i'm still not done it's better it's looking a lot better i still need to clean out my drawers and then the booty over there but i still need it my jewelry is actually in that mirror and i need to clean it out because i am going to be doing like a garage sale so i'm like cleaning everything out for the garage sale i did get another bag um of clothes that i do not want so i got out two bags of clothes i got one bag of trash like i just had a whole bunch of stuff that i don't want and i still have another closet that i need to clean out i have so many shoes in that closet like i think i have like 50 pairs but i'm only gonna get out like a couple pairs that i don't want anymore but yeah this is how it's looking at we're gonna have a part it's gonna be litty in the shitty because you already know how i do okay and we are having a carnazada here at my house i invited my uncles i invited my cousins got out of the shower because i am actually going to dye my hair today i'm going blonde kind of blondish like a dirty blind you 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 Les doy un consejo No dejen que su novio manejen la cuatrimoto Porque las tiran Bueno mi gente pues muchas gracias por ver el resumen de este mes Ha habido buenos y malos momentos Pero pues hay que hablar más de los buenos que de los malos Para traer más buenas vibras Ha sido la verdad pues algo muy triste para mi familia Porque ya van varias muertes en mi familia Pero pues sí No hay que hablar de eso Hay que hablar de otra cosa porque ya no quiero hablar de eso Pero pues bueno miren yo les voy a dar el resumen de mi cabello Como me quedó bien bonito Muchas gracias a Sammy Go like her Instagram page Vayan a darle like a su Instagram Aquí lo voy a poner en el link It's Sammy your hair bestie Y ella la verdad nunca había ido con ella Soy muy muy especial con quien voy muy picky Pero la verdad me encantó Y voy a ir por unos shampoos Ahorita voy a verla de hecho Porque me va a dar unos shampoos que le compré Para que mi cabello se vea mejor Me encantó mi cabello como que me dio más luz Más vida También quise hacer este cambio Porque quiero hacer un cambio en mí Para mejorarme como persona Mejorar mi nutrición Y pues hay que rezarle a Diosito De que estos cambios lleguen por bien Y para darles otro resumen de mi caída Así ha quedado Ya no me duele tanto Me duele nomás cuando presiono O estoy así como recargada en algo Pero estoy bien No pasa nada Es una aventura más con él Entonces pues sí Esto fue mi video Muchas gracias por ver mi video Denle like Y comparte mi video Para que otra gente vea también Lo que ha pasado durante mi vida No pero sí Denle like Y comparte mi video Para pues apoyarme en mis videos Se los agradezco mucho Y por favor comenten también Para ver que más videos quieren ver Yo soy Odali Salombra Y muchas gracias por estar aquí Sonriente y positivo Así yo la vivo Ánimo viejones Y puro conflicto Desde Denver, Colorado